Un gran atención no merezca en su profesión Y siempre te divertirás en la escuelita ¡Banalera! ¡Marimar y mar! ¡Marinero! ¡Ven a la mar! ¡Marimar y mar! ¡Para ver qué podía! ¡Ven, ven, ven! ¡Y lo único que pudo! ¡Ven, ven, ven! ¡Cuento no duele! ¡Marinero! 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 ¡Loco! ¡Oye, loquito! ¿Qué hiciste ayer? Ah, mi mamá me mandó al mercado Pero me hice loco Y me quedé viendo la tele Y vi muchos, pero muchos shows Todos, todos los shows ¿Ah, sí? A ver, ¿qué serie me recomiendas, loquito? ¿Qué serie te recomiendo? Pues una serie de lagartijas, abdominales Porque estás re gordo Pues sí, pero para tu información Ya estoy bajando la panza Sí, pero para las rodillas ¡Ah! No, y, bueno, van a ver Y tú ni te rías, ¿eh? Porque como eres de rica, famosa, latina ¡Uy! A ti ni te digo nada No me voy a desapartir la m***a ¡Épale! ¿Quién dijo esa palabrota? ¿Quién dijo eso, eh? ¡Siéntese ya, caramba! ¡Sentados, niños! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡Buenos días, maestro Birolo! A ver, niño loco, ¿estudió? No ¿Y por qué? Es que lo que le voy a contar No me lo va a creer Y como no me lo va a creer Pues no se lo voy a contar ¡Tan, tan! ¡Ay, chistoso! ¡Eso está en un payaso! ¡Ey! ¿Qué le pasa? El payaso soy yo Sí, papón ¡Qué pachuca por tu luca, hijo! ¡Qué milanesas con las esas! ¡Qué hondón, don Ramón! ¿Qué pasó, joy? ¿Eh? A ver, niño vulgarcito ¿Se puede saber por qué caramba llega tarde? ¿Sabes qué, joy? Cuando vine yo para la escuela A un señor se le cayó un billete de 100 dólares, joy ¡Ay! Y supongo que tú se lo devolviste No, no, no No, no es que me diga tan llores Me quedé pisándolo Y el tipo no se iba Y por eso llegué tarde, joy ¡Ay! ¡Siéntese ya, caramba! ¡Cuidado el jarrete! Porque yo sí te aparato la vida Traigo pito, traigo pito ¡Ah! Condenado, chamba ¿Qué eres, hijo? ¿Qué vas a ver? Bueno, ya está bien Hoy, mis queridos educandos Vamos a tener clase de matemática ¡Eh, je, je! Muy bueno, muy bueno A ver, platanito Me saca ¿Qué, papá? ¡Ay, no! O sea, me saca de onda Cuando me pregunta a mí, maestro A ver Dígame, ¿cuáles son las operaciones más comunes? Las operaciones más comunes son Las de las machas y las de las boobies ¡Ay, papocho! ¿No me crees? Pregúntale a la de Rica Famosa Latina ¡Ay, yo qué, yo qué, yo qué! Pues no, yo no ¿Verdad que sí? No, que, no, que tú operaste la nariz Y en Rica Famosa Latina todas están operadas ¿Ah, sí? Sí, claro Se operan el cerebro Mira, ahí está Sandra Ahí está Lucelva Ahí está Virta Ya, ya, silencio Voy a conseguir Siéntate ya, caramba, hombre Son la suma La resta La división Y la multiplicación ¡Ah, entonces, Isabel, ¿para qué nos pregunta? ¡Ah, menso, no me conteste! A ver, niño, loquito ¿Loquito? Sí Usted me quita Y no ve usted qué bronca se va a ver ¡No, baboso! Dije loquito, no loquito A ver, ahí le va Ponga atención Si un kilo de manzanas cuesta 5 dólares Y tu mamá compra 4 kilos ¿Cuánto paga tu mamá? 10 dólares Mal, mal ¡Paga 20 dólares! No, 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 no No es cierto Es que usted no conoce a mi jefa Ella no se mueve de ahí Hasta que no le dejen más barato Regatear la vieja, ¿verdad? A ver, niña Sishi Si tres mujeres de rica famosa latina Se hacen el manicure ¿Cuántas uñas les arreglan en total? Ninguna ¿Cómo que ninguna? No No, es que se pelean entre ellas Y se rompen todas las uñas En serio Ellas están así frente a una de la otra Y una hace pa Y la otra está Y ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya está bien A ver, dígame, dos quebrados Dos quebrados, Ricky Martin y Juan Gabriel Ahora sí le doy, ahora sí le doy No aprende nada, caramba A ver, platanito Sí, oye, profe, acérquese, acérquese Usted sabe mucho de matemáticas, todo eso, ¿no? Lo sé todo Ah, sí, a ver, dígame qué operación hago Fíjese Tengo unas tijeras, ¿no? Y luego Le agarro el muñito y luego ¿Qué estás haciendo? No, no ¿Qué operación hice? ¡Vamoso, lo cortaste! No, fue una división ¿Qué división y qué ocho cuartos ahora me debes un moño, eh? Ay, sí, que se lo pague la fábrica de ropa, yo no ¿Y por qué me lo va a pagar la fábrica de ropa? Ah, porque el que la hace la paga ¿Sabes qué, joya? Eso te pasa por ponerte tus moños Ya me voy, ahí nos vemos en el espejo ¡Ah, qué buena! ¡Se largó! Pues ahora sí, ¿saben qué? ¿Qué? Me los voy a llevar a los tres a la dirección, castigados ¡Órale, órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos, maposos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, maposos!